se está grabando bien, espero se está escuchando bien y espero que todo esté yendo súper de lo mejor en el directo en fin, wala sobrinos de mi corazón, ¿cómo están? yo soy Mendoza Sobrio y bienvenidos a Genshin Impact Honkai, Genshin Pog, puta madre, a ver, Honkai Impact 3rd, ¿dónde va a estar continuando la historia? donde ya hoy nos enfrentamos a nuestro enemigo final, la mona china, la mona china waifu, la waifu china waifu contra mona china, ¿quién ganará? no lo sé, lo que sí les puedo decir es que me están dando una madriza de mi vida la madriza de mi vida me la estaban ahí otorgando, ya es tarde, la hora que estoy grabando, son la una de la mañana tengo que apurarme no sé dónde estaba mi tema de la mona china pero a mí me estaba gustando mucho el tema aquí oh, me dan cosas asterite gracias por el asterite también otra cosa oh, al fin sí coño 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 al fin evento de neogenesis evangelio yo no lo veeeeen sí tanto tiempo esperé sí sí estoy feliz soy feliz soy feliz yo soy feliz soy feliz como una nombriz y una caderniz en su lecho de muerte no lo sé yo soy muy feliz estaba esperando por esto yo estaba esperando por esto es la razón del porqué le entré a este jueguito por la corroboración de neogenesis evangelio dice share enter askuka figure ah, es el 22 es el 22 el 22 le vamos a dar al genshin impact pero al genshin hongkai hongkai este esta huella muy bonita a ver por favor collaboration sí no mames qué bonito al fin ya voy a aprender voy a jugar voy a jugar esto pero el 22 el 22 hoy es 20 así que la corroboración va a estar disponible después a ver estaba con las misiones estas elite ok ese es Beethoven no no lo sé dailies story ¿dónde estaba el modo este que me gustó? attack open world ajá era el open world jai sakura no me digas que tengo que hacerlo todo de nuevo porque me voy a poner muy deprede muy deprede de todo de nuevo no por favor no me hagas esto si no pues ya 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 terminó sabroso de jugar hongkai y pues ya este no mames se refina el evento de un nuevo feliz evangelio soy feliz soy feliz ah no si viene el chingadazo sella allá de sakura chingadazos eso es la de la verdad morra vamos vamos cuidado eh esta vieja está loca no vas esta vieja está loca chingado eh me echa a la madre wey loca aguanta el pedo joder eh joder no chido uff mete para atrás échate para atrás ah joder me emperra que me agarre me está hiper chingando eh hay una razón que pueda utilizar a esta uy no es que si o sea estaba haciéndole estaba jugando con el personaje equivocado pues con razón no sabes son medio medio terco y le encanta difícil así que difícil wow wow uy uy aguas aguas se cae ya ya estás muertísima mija boom derrotadísima no hombre que bárbaro soy soy un mago o sea pude haberme ido por lo fácil pero no vas a sellarme de nuevo maldición no puedo por qué no puedo moverme qué es esto estás tratando de manipular ya es akura estoy sellándote al menos es lo único que puedo hacer por ti no ya es akura no mames se muere no 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 la fluctuación de su alma dentro del estigma no ha sido calmada así que regresemos aquí no sé qué no puede leer bien no se nos fue se nos se nos fue el fir samsara oh shit oh shit oh nos dieron si 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 gracias que amable no no ¡Suscríbete al canal!